Bueno, nos encontramos en la tarde-noche con el comisario Carlos Cabrera, titular de la unidad 12 local. Cabrera, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿ha logrado de alguna manera resolver los robos ocurridos días atrás en distintos comercios? Sí, con respecto a los hechos de los que dábamos conocimiento el día lunes, que se habían producido el domingo en la madrugada, se dio inicio a las diferentes causas judiciales, se llevaron a cabo diferentes diligencias judiciales, un trabajo de la brigada de investigaciones principalmente, que permitió en principio esclarecer el hecho de la tienda Beluno, allí donde habían roto la vidriera y había sustraído una serie de mercadería de rubro, camisetas varias que estaban exhibidas en la vidriera, se han recuperado prácticamente todos los sustraídos, los autores del hecho son 13 jóvenes de aquí, Oriundo del Bolsón, de conocidas familias de aquí del Bolsón. ¿Menores de edad o mayores de edad? No, no, penalmente son con esa edad o mayores de edad, porque tienen ya cumplido los 18 años, así que sin prejuicio a todo esto se sigue trabajando, porque también estaría relacionado con el otro hecho producido a escasas cuadras del lugar en la otra tienda, así que se sigue trabajando en la jornada para tratar también de esclarecer este ilícito. ¿Se realizaron allanamientos para poder recuperar la mercadería sustraída? No, en este caso se utilizó otra modalidad, atento a que los jóvenes pertenecen a familias bien constituidas, que están preocupados por el allanar de sus hijos, accedieron voluntariamente a entregar los elementos, aquí en la comisaría se hizo un acta de secuestro para formalizar el ingreso de los elementos a la causa, y bueno, y se sigue trabajando en la causa. Los tres jóvenes quedan procesados en carácter de imputados, y va a resolver sobre la situación final el juez de turno que está interviniendo en la causa. ¿Los padres colaboraron voluntariamente en entregar la evidencia? Sí, fundamentalmente uno de los padres, un conocido empleado aquí del Bolsón, se mostró muy preocupado y cuando se interiorizó de la situación, él mismo acercó al hijo aquí a la comisaría e informó sobre lo que estaba sucediendo. No están detenidos los jóvenes, ¿no? No, no, no están detenidos por una cuestión técnica procesal, porque no fueron sorprendidos en el momento del hecho, sino que se establece la autoría con posterioridad, entonces no estamos ante el caso de la fragancia, del delito infraganti, y no corresponde la detención, pero sí van a ser objeto del proceso y ya están imputados en la causa judicial correspondiente. Bien, Cabrera, ¿y ha habido otras novedades en las últimas horas? No, no, ha habido algunos accidentes menores, pero algunos hechos también, pero creo que lo viene alcanza a mencionar en la entrevista. Bien, Cabrera, muchas gracias. Gracias, Ibu.